Hola, buenos días Hoy estamos en casa de mi mamá Nos venimos bien temprano Estamos almorzando aquí Y nos venimos a almorzar para acá Nos venimos para acá Porque Porque ella tiene que hacer una tarea de educación física Y se nos olvidó la cuerda Y la cuerda es de Me guste a Yari Me guste a Yari Y bueno, tocó venir para acá Y ahorita ya les hice Un huevito Un huevito, un café Y les estoy dando una naranja Y Y también vamos a aprovechar para el día de hoy Este, adornar la La piñata La piñata La piñata que Espérate, la verdad que se me va a dar La piñata que ya les había hecho Les había grabado en un video anterior de cómo hacerla Y en este video les voy a enseñar cómo adornarla Y pues bueno, mis amigos, nosotros vamos a seguir almorzando Provecho a lo que ustedes estén haciendo Comiendo, cenando, no sé Ahora si todos nos seguimos viendo Y ya tenemos Música no tan recio, vuelvo a repetir pero despacio bien, intenta hacerlo con un pie así como te dije ya lo conozco y ya volví y ahorita voy a ponerle a hacer su tarea a Rodrigo porque la maestra ahorita nos manda su tarea y la maestra Rodrigo ya la mandó ahorita voy a poner a hacer su tarea en lo que él hace su tarea yo voy a estar haciendo unas bolitas de papel para empezar a donar la piñata y bueno ahorita les sigo grabando su tarea, su libreta eso es lo que va a hacer hoy él va a seguir practicando número uno lo que vas a hacer es que tienes que repasar con tu lápiz o con una crayola, si quieres a lo mejor con crayola para que se distinga siéntate bien no, con lápiz no, porque el lápiz no se alcanza a ver aquí anda todo despeinado miren, ya le hace falta un corte de cabello hay que decirle a poco que les corte el pelo ya sabes, ya sabes lo que tienes que hacer tienes que repasar uno y luego uno, uno ahorita aquí te vas a dibujar una cosita lo que tú quieras, eh y aquí tienes que colorear uno una manzanita aquí sí, pero primero tienes que repasar con este ¡Ey! Eidan primero tienes que repasar así uno así Darwin te están viendo en la cámara ¿Ves un montón? tienes que acabar hasta abajo pues aquí tengo la piñata que hice la semana pasada les voy a dejar el link para que vayan a verla pues ya está bien dura ahora lo que voy a hacer es pegarle bolitas de papel de colores porque estos niños me van a querer ayudar a hacerla pues me va a tocar hacerla a mi sola y lo que voy a hacer es que ya tengo los papeles de colores y tengo resistor ya acabó Rodrigo su tarea ya acabó y pues yo ya voy a empezar a hacer la piñata yo quería hacer como unos unos conitos así de papel pero mi mamá dijo ay, es una las es una más fácil ¿para qué te tardas? ¿cómo dijo? ¿para qué te esperas tanto en hacer una piñata? y me dijo que ella es para la guardería mi mamá y mi mamá y mi mamá trabajan en una guardería cuida niños entonces este mi mamá me dijo nosotros en la guardería y le hicimos a los niños para que ellos hicieran una piñata para el 9 de diciembre para que ellos para quebrar entonces me dijeron que nada más hicieron bolita las bolitas de papel y se las fueron pegando a la piñata y pues es lo mismo que voy a hacer yo entonces como les comenté en el video pasado es nada más para mis dos hijos y sus primos pues no va a haber más gente para que digan ay, pues piñatilla o sea, va a ser familiar y pues ya tengo aquí ya tengo aquí bolitas de esas solo voy a seguir haciendo más este es papel crepe papel crepe no sé cómo se llame en su en su país en su ciudad también puede ser papel papel china se puede usar con papel china nada más que siento que las bolitas las estoy haciendo muy chiquitas ¿no? pues bueno voy a seguir haciendo yo bolitas la 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 Música Aquí los colores para empezar, bolitas de papel para empezar a pegarle a la piñata Para empezar a pegar a la piñata Pero siento que estos papeles no me van a alcanzar Se me olvidó, aquí mi mamá tenía en su casa papeles Y yo en mi casa tenía algunos Y se me hace que la voy a terminar de hacer en la casa Porque no creo que estos papeles me alcancen, son demasiado poquitos Y pero podemos empezar Lo que voy a ir haciendo es Es que le voy a ir poniendo Aquí tengo resistor Lo que voy a ir haciendo es agarrando el pegamento Metiendo aquí el papelito, el pegamento Y luego lo voy a ir pegando En la piñata Así bolita por bolita Voy a ir haciendo esto Irlo pegando No va a llevar ningún este O sea los papeles van a ningún orden Los papeles pues pueden ir revueltos Revueltos Comodados como sea Siento como que si Yo dije Esto se va a ver Es una piñata Ay yo le dije a mi mamá Es que se va a ver súper sencilla Así pero viéndolo bien Como que si se ve bonito Así como que las bolitas Y eso que apenas voy empezando A pegar Pero les digo En mi casa yo tenía otros 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 papeles Si te lo hubieras de ver Traer la verdad No se me ocurrió Y mi mamá todavía tiene aquí papeles Pero son color Es color Tiene más morado Y pues ni modo de ponerle puro morado Ya se va a ver Mar Ya no hay lavarse Aquí se va a hacer Ya llegó un entremetido por aquí ¿Dónde? Tú Fíjate que no van a quedar los colores juntos Están juntos ¡Mira! ¡No tengo cosas! ¡Mira! Ya llegamos dos entremetidos Dicen que ya llegaron dos entremetidos Es que aquí ya quedaron tres azules juntos Les estoy diciendo que no tienen que quedar juntos los colores ¡Mira! ¡Mira! Miren cómo va quedando de este lado ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues al final sí quedó la piñata, conseguí unos papelitos y pues la terminé de hacer. Hay unos colores más como el morado, pues había más morado y pues aumentamos más morado. Y pues el próximo vlog que verán será como los niños quebran la piñata. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mi video. Gracias por ver mi video. Bye. Bye.